...una responsabilidad que tiene el jurado es de demostrar lo que sabe ¿no? A Elín que bailó ayer espectacular, Osmel que va también a bailar... ...y claro, pues yo también tengo que bailar... ...y no me cuesta nada preparar un baile con todo el cariño, con toda la ilusión... ...para demostrar al público que también tiene muchas ganas de verme bailar... ...así que esto es un regalo para todo el mundo. Perro ladrador, poco mordedor. Bueno, a veces los hombres se sienten como en posesión de su bailarina... ...pero esto es un baile de exhibición, yo no me iba a quitarle a ella... ...sino incluso que se sienta halagado ¿no? ...de querer que yo baile con su bailarina... ...y que me la deje un ratito, yo simplemente voy a bailarla un poquito a ella... ...y ya se la devuelvo. O sea que el señor cree pues que va a venir aquí a tumbarme a mi pareja... ...espués de tanto sacrificio. Tení brusco, te adelantaste en pasitos, tú lo sabes perfectamente... ...para mí con tu actitud es una nota de un uno... ...nos pusiste el listón muy alto el otro día, considero que lo bajaste un poquito. Yo creo que Beta empezó la temporada muy bien... ...yo se lo alababa siempre, le decía que tenía una actitud muy humilde... ...muy de recibir las críticas y ya esta semana fue muy diferente... ...mucho más receptivo sobre todo y eso se tramite en la pista también. Te adelantaste y la mano era aquí, claramente lo vi, o sea vi que era bien. Bueno, sí que es verdad que ha habido demasiadas opiniones en cuanto a las puntuaciones nuestras... ...y que ocurre, que vienen todas las frustraciones, vienen todos los problemas... ...como ha sido el ejemplo que hemos tenido. La línea que tiene Osmel de todo su baile pues no sé que me puedo esperar de él... ...porque de repente te salta a la pista y te hace un merengue o una batucadita... ...que de repente no hace nada. Pues nada, aquí llega nuestro baile de Camila y mío, hecho con mucho cariño... ...hemos ensayado lo que hemos podido para poder dar pues un espectáculo breve... ...pero para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.